¿Qué es la onomatopeya? Pepe tiene ocho años. Hoy en clase de lengua ha tenido su primer encontronazo filosófico y no sabe muy bien qué pensar. Mira, esto es lo que ha sucedido. La profesora ha entrado en clase y ha explicado en qué consiste eso de la onomatopeya. Y como nadie ha entendido nada, les ha propuesto un ejercicio práctico muy sencillo. Ha dividido la clase en dos mitades. Una mitad se pensaba un animal y la otra hacía el ruido propio de ese animal. Y empezaron el juego. Un grupo decía perro y en la otra mitad todos se ponían a ladrar. Lo mismo con el gato. Decía el primer grupo esta palabra y todos los del segundo grupo se ponían a maullar. Y así fueron saliendo animal tras animal. Y el otro grupo balaba, croaba, relinchaba. Fue una risa. Hasta que a uno del primer grupo se le ocurrió decir hombre. Y el segundo grupo se quedó totalmente mudo. No había respuesta. Y la profesora solo dijo, Marcos, los hombres no hacen estos ruidos. Y finalizó la clase. Pero Pepe se quedó con una pregunta que le carcomía. ¿Qué es lo propio del hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? Y se fue dando cuenta de que el hombre no solamente no hacía ningún ruido específico, sino que no sabe hacer nada bien. No vuela. No bucea. Corre poco y mal. Sí, puede hablar, pero por lo que tiene que decir, mejor casi que se calle. Por eso Pepe buscó, pensó y no daba con una respuesta. Hasta que un día se decidió a leer algo del Evangelio. Y empezó por el principio, por el prólogo de San Juan. Y esa frase le dio la respuesta que andaba buscando. Decía, Ahí está, se dijo Pepe. Efectivamente, lo propio del hombre, lo que le distingue respecto a todos y a cada uno de los animales, es que el hombre ha sido llamado personalmente por Dios. Por la sencilla razón de que es hijo de Dios. Esta es la vocación del hombre, lo que le es propio. El hombre, la única criatura modelada personalmente por Dios. Querida por sí mismo. Como el Génesis nos cuenta que ya ve modeló a Adán. Por eso Pepe puede decir, sí, el perro ladra, el gato maulla, la rana croa y el hombre reza. Sí, el hombre responde a la llamada de Dios. Eso es lo propio. ¿Y eso es todo? ¿Qué va? Eso no ha hecho más que empezar. Porque Dios llama, da una vocación y deja la libertad, toda la libertad al hombre para que responda y que lo haga libremente. Porque le da la gana con un acto libérrimo. Sí, el hombre puede rezar como hombre o revolcarse cual cerdito. De él depende. Eso es la vocación cristiana. Es la propuesta más decisiva y libre que tú y yo podemos afrontar en cualquier momento. Descubrir quién soy y comportarme en consecuencia. Y entonces ahora toca concretar un poco en tu rato de oración. Entonces, ¿cómo se le pone patas a esto de la vocación? Pues, muy sencillo. Si la vocación es una llamada, entonces se responderá permitiendo al que al que te ha llamado. Escuchándole y respondiendo. Lógico, ¿no? En tus ratos de oración, párate a preguntar. Señor, ¿tú qué quieres de mí en este asunto? ¿Por dónde me llamas hoy? Porque la llamada de Dios no es algo estático. No es algo que es para quedarse quieto al revés. Es lo más dinámico que existe. Él quiere que reces con tu palabra, sí, y también con tu corazón, sí, y con tu conducta. Que respondas a la vocación cristiana, a tu vocación cristiana, en cada momento, en cada situación. porque ahí te busca el Señor. Por eso, la vocación cristiana es algo que afecta a toda mi vida. Y Señor, te pido que lo sepa rezar. Que, como Pepe, también sepa para qué he sido creado yo. Acabamos este rato de oración, pídele a María, a la Virgen, a tu madre, que te enseñe a rezar, haciendo como ella, guardando todas las cosas en el corazón. Porque solamente así podrás, tú y yo, podremos responder a la llamada, a la vocación cristiana. y lo haremos en cada momento y durante toda nuestra vida, con esos ideales grandes y también con esos pasos cortos, con esas pequeñas luchas. Madre mía, no me dejes, enséñame a descubrir esa vocación, esa llamada que tú me diriges a mí, para que responda como solamente yo puedo responder. ¡Gracias!